El recurso más importante para la vida fue garantizado en la aldea Olopita Centro de Esquipulas. Este lugar contará con un sistema que les dotará de agua potable y la habilitación de la estructura necesaria para llevarla a sus hogares. Esta obra será financiada con recursos ordinarios del Consejo Departamental de Desarrollo de Chiquimula. Según la ficha técnica del proyecto, las labores preliminares en el lugar incluirán el transporte de equipo, montaje y desmontaje de maquinaria, así como las muestras y registros de suelo de perforación, además de pruebas de bombeo y análisis físico-químico y bacteriológico del agua. La obra beneficiará de forma directa a 369 vecinos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.